El 15 de noviembre, la marcha multitudinaria de obreros se concentró aquí, en la esquina sureste de las calles Pedro Carbo y Vallén. Aquí se encontraba antiguamente la clínica Guayaquil. En este lugar, los síndicos de la gran asamblea de la empresa de luz y fuerza eléctrica y carros urbanos contactaron al gobernador de la provincia del Guayas, Jorge Pareja. Le dijeron que daban un plazo de 24 horas para que el gobierno acceda a formar esa comisión de trabajadores que los represente y que tome decisiones frente a la crisis económica que se estaba suscitando. Los síndicos Carlos Puy, Vilasar y José Vicente Trujillo dieron desde uno de los balcones de la clínica Guayaquil sendos discursos, pero se recuerda más al señor Trujillo. El señor Trujillo le pidió calma al pueblo, a la multitud, que no actuara con violencia, pero sin embargo, al final dijo que si no se escuchaba, si no se hacía caso a la petición que estaba solicitando la clase obrera, ese pueblo que vestía de piel de oveja, muy pronto, muy pronto se iba a vestir con la piel del tigre. ¿Qué quería decir? Que de un modo pacífico iban a pasar a la violencia. Y esto le valió para que después del 15 de noviembre, esto fue tomado como una amenaza, y esto le valió al doctor Trujillo y también al doctor Puy, Vilasar, que sean exiliados. ¡Suscríbete al canal!